Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo capítulo extra del manga de One Punch Man y en esta ocasión debido al regreso de Sonic al manga también les traigo un capítulo extra dedicado principalmente a Sonic ya que si en este capítulo adicional del volumen número 4 tenemos la historia de Sonic en la prisión así es después de ser arrestado por Saitama cuando este era un clase C sin duda alguna la historia es bastante divertida además de que tendrá un inesperado encuentro con el héroe clase C prisionero lindo lindo y nos podremos enterar de todo lo que este hacía en prisión lo cual es bastante turbio debo decir pero bueno ya estaremos platicando lo ocurrido en este capítulo extra ya que si este capítulo del volumen 4 está titulado prisión de esta manera comenzando con la historia de primera instancia se nos dice que un héroe finalmente hizo su debut dejando sorprendido a todos ya que acaba de capturar a un asesino realmente problemático efectivamente haciendo referencia al mismísimo Sonic la verdad es que si me sorprende que este mérito de atrapar a Sonic no haya significado más para Saitama ya que si ponían realmente el nivel de Sonic en juego sin duda alguna esta era una hazaña de por lo menos un héroe clase A pero bueno sabemos que los méritos de Saitama nunca son bien recompensados de cualquier manera vemos a los guardias de la prisión hablando sobre que este no era un prisionero común y corriente por lo que tenía que estar completamente esposado en caso de que intentara escapar además de decir que tienen que ponerlo en una celda para que le muestren el infierno de esta manera se nos dice que la razón por la que pueden contener a Sonic en este momento es porque se dirigen a una prisión de criminales extremadamente peligrosos creada por la mismísima asociación de héroes mostrándole finalmente a Sonic lo que será su nueva celda llamada la tapa maloliente diciéndonos que este es un centro de detención para los peores criminales y difíciles de controlar en las prisiones regulares explicándonos que entre estos reos hay quienes tienen la fuerza suficiente para abrir los barrotes con sus manos otros que pueden hacer llaves armas o venenos con lo que sea además de que otros también tienen que estar aislados ya que tienen habilidades que causan daños mentales a su alrededor encontrando todo tipo de criminales en este agujero podrido y bueno la verdad es que algo que me llamó la atención de esta descripción es que si hay personas que tienen capacidades de control mental la verdad es que creo que hasta el momento no hemos visto a alguien que directamente tenga estabilidad en One Punch Man o al menos si la tiene no la ha usado muy productivamente porque por ejemplo imagínense que un criminal de estos logrará controlar a un héroe clase s y ponerlo en contra de los demás obviamente sabemos que la mente de Saitama es totalmente impenetrable pero aún así se me haría interesante ver a un villano con estas características de esta manera finalmente vemos a Sonic entrar a esta nueva jaula siendo recibido por criminales que parecen extremadamente peligrosos de esta manera vemos que tras la entrada de Sonic todos se le quedan viendo diciendo que parece que ha llegado otro y es muy delicado por lo que van a comenzar a divertirse con él de esta forma rápidamente uno de los prisioneros va enfrente de Sonic a lo que Sonic rápidamente con su velocidad ya característica golpea en un hombro a este prisionero con lo cual él solamente sonríe diciendo que el golpe fue bastante débil pero cuando logra percatarse de la realidad se da cuenta de que su hombro está completamente dislocado así es la velocidad del golpe de Sonic fue tanta que ni su propio cuerpo reaccionó al dolor de lo que había sufrido de esta manera observamos que tras el sufrimiento de este prisionero finalmente el que parece ser el jefe de la prisión sale al frente diciendo que tendrá que mostrarle las reglas de este lugar a Sonic mostrándose muy imponente y diciéndole a Sonic que tiene muchas agallas y como ha caído ahí debe tener mucha confianza en sus habilidades pero en este momento tiene que escuchar diciéndole que tienen reglas y la primera es que los nuevos deben someterse a los superiores a lo que Sonic sin ninguna intimidación simplemente le dice a este tipo piérdete rápidamente después de esta respuesta de Sonic observamos como el jefe de la prisión golpea directamente a Sonic en el rostro o al menos eso es lo que podría parecer mientras observamos como todos los prisioneros sonríen diciendo que este tipo se llama Demolición John y básicamente tiene una fuerza bruta descomunal mientras que también el propio Demolición John sonríe diciendo que escuchó como sus huesos se rompían aunque directamente esto no es lo que pasó ya que al parecer Sonic tuvo suficiente velocidad como para poner una bola de hierro frente al golpe de Demolición John por lo que los huesos que se rompieron fueron los de su propia mano de esta manera observamos como el pobre de Demolición John ha sido completamente destruido y Sonic ha desaparecido del lugar para ponerse a revisar la jaula en la que está atrapado dándose cuenta de que en efecto esta no es una prisión común y corriente ya que hay delgadas murallas de acero sin ventanas además de que la puerta está construida con varios estratos de acero de esta manera observamos como un anciano se le acerca a Sonic para decirle que es inútil tan solo pensar salir de ahí por lo que debería estar pensando en cómo va a gastar su tiempo por el resto de su vida ya que en este lugar no existe la moral y tampoco hay salvación debido a que este anciano ha visto a muchos jóvenes como él lentamente perder sus esperanzas y esa básicamente es la única cosa que vale la pena para ese anciano diciendo que cuando caes a lo más bajo y pierdes sus esperanzas y su confianza se cae a pedazos solo pensar eso le hace agua a la boca mientras sonríe de una manera completamente desquiciada y bueno a pesar de estas palabras del anciano Sonic no está ni un poco preocupado preguntando si realmente no hay tal cosa como la moralidad en este lugar preguntando al anciano si realmente está diciendo que en ese lugar es diferente de allá afuera además de decir que es admirable como un montón de perdedores se juntan y crean un sistema para soportarse diciendo que imagina que incluso los peores asesinos tienen que hacerlo para vivir juntos pero básicamente declara que ellos hacen todo eso porque son débiles diciendo qué tal si hago las cosas más divertidas la respuesta correcta es los mataré a todos poniendo la clásica cara de asesino de Sonic en este momento vemos que surge un prisionero diciendo que él practica Kenpo y que probablemente sea el primer y el único que asaltó un banco desarmado lo cual no sorprende para nada a Sonic ya que directamente tampoco es que sea la gran cosa de esta manera vemos como el prisionero se lanza al ataque en contra de Sonic pero es rápidamente sometido por él aunque debido a esta sumisión observamos que el prisionero grita terriblemente de dolor a lo que todos los prisioneros comienzan a ponerse tensos y dicen que por favor tienen que guardar silencio preguntándose Sonic por qué todos cambiaron de actitud tan rápidamente ya que se suponía que en ese lugar no había reglas a lo que dicen que al parecer debido al grito de este reo el jefe se ha despertado dejando completamente sorprendido a Sonic ya que se pregunta quién es ese jefe y si tendrá que derrotarlo ante esto los prisioneros le explican a Sonic que el jefe les dio una orden y es que todos los reos tienen que llevarse bien de esta manera Sonic ya no entiende lo que pasó ya que todos los prisioneros comienzan a cambiar de actitud muy rápidamente diciendo que supuestamente habían dicho que en ese lugar no había moral pero todos comienzan a explicarle que todo esto lo dijeron antes de que el jefe despertara por lo que a partir de que esto ocurrió las cosas han cambiado completamente y es en este momento donde nos relatan la verdad de todo lo que está ocurriendo en esta prisión ya que se nos dice que ha pasado un año desde que el jefe llegó a esa prisión y él fue arrestado junto a un criminal buscado de esta manera finalmente se nos revela que el jefe del cual están hablando es el prisionero lindo lindo y se nos dice que él mismo fue quien decidió volverse el jefe de la prisión además de decirnos que a éste le gustan los hombres a pesar de que él también lo es y su tipo principalmente son los criminales buscados por lo que si se nos muestra como el criminal que atrapó el prisionero lindo lindo después de un año no era más que piel y huesos por lo que si básicamente lo dejó destrozado completamente de esta forma se nos explica que el jefe el prisionero lindo lindo tenía una solución peligrosa en mente diciendo que abusar de los chicos normales era un crimen pero por el contrario si abusaba de criminales eso era básicamente como un castigo por lo que de esta manera estaba matando dos pájaros de un tiro es decir él disfrutaba la situación y castigaba terriblemente a los criminales la verdad es que sinceramente este está completamente turbio pero creo que entiendo que esta era la mejor manera de redirigir sus impulsos básicamente el prisionero lindo lindo sería como dexter el cual asesinaba solo asesinos mientras que el prisionero lindo lindo abusa solo de criminales y bueno pues creo que así los criminales lo van a pensar dos veces antes de cometer un crimen en el universo de one punch man pero bueno continuando con la situación se nos explica que básicamente el prisionero lindo lindo se metió a prisión y tenía la capacidad de ver las noticias por lo que cada vez que veía un criminal guapo en ellas decidía salir a atraparlo y regresar con él de esta manera básicamente el prisionero lindo lindo construyó su arem y como resultado ese lugar se transformó en un sitio más duro por lo que empezaron a llamarlo el infierno en la tierra de esta manera vemos un poco de las terribles experiencias que han pasado los prisioneros de este lugar diciéndole que básicamente tienen que comportarse bien y así podrían evitar el beso francés del jefe de esta manera independientemente de todos sonic no ha perdido la confianza ya que dice que al parecer ese tal jefe puede escapar de la prisión cuando lo desea por lo que claramente debe haber alguna manera de hacerlo pero los prisioneros le dicen que el único que puede escapar es el propio jefe y bueno antes de continuar con la conversación ahora pasamos con el prisionero lindo lindo el cual al parecer se encontraba viendo las noticias justamente en el momento donde emergieron los seres marinos y el mismísimo stinger estaba peleando contra ellos por lo que debido a que básicamente este héroe era del gusto del prisionero lindo lindo no podría permitir que le hicieran daño de esta forma observamos como rápidamente el prisionero lindo lindo se pone en acción saltando desde su misma celda y mostrándonos la clásica pose de este personaje de esta manera observamos como el prisionero lindo lindo se pone en pose de batalla diciendo abranme paso muchachos me voy de aquí y con su increíble fuerza física es capaz de hacer un hoyo en la prisión sin ningún problema de esta manera dejando completamente sorprendido a sonic por su increíble fuerza y después observando como los prisioneros tienen miedo de salir de prisión ya que dicen que los guardias llegarán prácticamente al instante y los dejarán atrapados por lo que el jefe es el único que puede salir aunque como sabemos a pesar de que sonic está sorprendido por lo que ha ocurrido él si tiene la capacidad de escapar junto al prisionero lindo lindo y bueno de esta misma manera ya para terminar la historia se nos muestra que saitama de igual forma vio en las noticias el ataque de los monstruos marinos y debido a que lamentablemente para él no pudo encontrar un día de ofertas pensó en otra solución y esto es encontrar las ofertas en estos monstruos marinos así es él buscaba una oferta de mariscos pero bueno básicamente con esto termina esta historia la verdad es que se me hizo extremadamente interesante de primera instancia ver a sonic interactuar con el resto de prisioneros y demostrar su increíble fuerza frente a otras personas que no sean saitama ya que frente a este sinceramente se ve muy débil y por otro lado también enterarnos de lo que pasa con el prisionero lindo lindo y cuál es su modo de actuar algo turbio pero que directamente funciona la verdad es que me encanta este extra porque conecta directamente con los capítulos de la primera temporada de one punch man es básicamente una extensión para mostrarnos cómo fue que apareció el prisionero lindo lindo y sonic en el campo de batalla para enfrentar al rey del mar profundo pero bueno de esta manera terminamos el vídeo me encantaría que me dejen sus opiniones y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a junito furcal edgar iván leandro valencia al expilo emmanuel castro john charlis isneros beat benja lópez alcojo gamers ernesto albornoz rain 505 rodrigo garcía fanny morales y jonathan b y ahora sí sin nada más por añadir adiós a